Comenzamos a transitar El Gran Musical, con la conducción de Carlos Alberto Michelera y la co-conducción de Leo Morán, Idea y Realización SUBA, Sociedad Única de Músicos y Adherentes. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Pero me imagino, empezamos, empezamos una, una, digamos, un programa más del Gran Musical y hoy muy contento, muy feliz, re que te feliz ahora porque el otro día tuve que remar la sola, estaba un poco enfermito Leonardo Morán y anda por ahí, ya vino, anda con todas las pilas. Entonces yo hoy me echo la retanca, como dijo el paisano. Entonces, hoy Gran Musical, vamos a nuevamente contar y gracias a Dios que se ha repuesto Leonardo y en el equipo maravilloso, acá con nosotros Luis, con nosotros Facundo, también Raúl, también. Bueno, el equipo del Gran Musical con la Sociedad Única de Músicos y Adherentes SUMA. Venga Leo, venga, acá está. Permiso, permiso Carlos. Acompañenme, no me dejes son. Ya me dejó son. Bueno, pero fueron unos programas nada más, pero acá estamos firmes nuevamente en el Gran Musical. Primero, si usted me permite, voy a saludar a la gente que nos está mirando y bueno, que seguramente está del otro lado disfrutando de este programa como lo hacen semana a semana. Mira Leo, debo destacar que en una secuencia que vamos a realizar, vamos a englobar y vamos a pedirle a los músicos de todos lados, que nos levantemos, que hagamos un esfuerzo y que nos lancemos a que vuelva la bailanta. Pero esa bailanta de antes, que sea ahora, donde venía la familia, los hijos, tenemos elementos, tenemos orquestas, que es para la familia. ¿Qué te parece? Sí, sí, a mí me parece fundamental que podamos alentar a que vuelva la bailanta porque es importante que la familia vuelva a divertirse sanamente, como en aquellas épocas que el Cuarteto Corazón por ahí tocaba en algún que otro baile, algunos, algunos bailecitos hizo. Así que, y que iba la gente, iba la familia y también, como usted nos ha comentado, que ha alentado a la gente a que formen parejas. Mira, te voy a contar una anécdota, a la gente le va a gustar a esto. Hace mucho tiempo, ¿no? Más o menos en el 88. Hacíamos los bailes en Defensorio del Oeste. Hace poco tiempo, yo venía de un viaje, me fui a la termina, pedí un remis para ir hasta la terminal de ONU. Cuando voy a pagarle al muchacho el viaje, me dijo, no, no le voy a cobrar. En este baile en Defensorio del Oeste, que lo hacíamos con locutores de la L-T41, dos mil, tres mil personas fácilmente así. Y andaba bailando una pareja así, cerca de nosotros, y de pronto le pregunto, me hacen una señal que toquen tal tema. Y le dedicamos a esa pareja. Son novios. No, dice, recién las acabo a bailar. La primera vez. Y le digo, ¿por qué no se casan? Así nomás de casarme. Recién empezaba a bailar, ¿por qué no se casan? Y dice, mirar. Y cuando llego a la terminal con este hombre, que era remisero, me dice, no le voy a cobrar el viaje. ¿Por qué? Dice, porque usted, en un baile hace tanto tiempo, me dijo, ¿por qué no se casan? Y yo estoy casado con esa persona que me alentó usted. Y yo ahí ya seguí. Claro. Era el arranque precisado. Le dio el último empujoncito para él. Exactamente. Y tengo dos hijos. Y yo le quiero ser agradecido. No le voy a cobrar el viaje. Está bien, está bien. Y tuvo suerte en la vida el señor, ¿no es cierto? Pero sí, sí, estaba muy alegre, muy contento. Y todos los que se conocieron a través de la música, todos son felices y han triunfado. La música, ¿eh? Y hablando de música, ¿qué le parece si nos vamos al primer momento musical? Vamos a pedirle a este conjunto que viene un hermoso paso doble. Paso doble. Claro. Mire cómo lo interpreta esta gente. Adelante la música. Adelante la música. Un paso doble de gran música. ¡Aplausos! 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 Vamos a una breve pausa y continuamos con El Gran Musical. El Gran Musical y la red de comercios al servicio de la gente. Esto es Transporte Mosto, una empresa familiar que busca mejorar todos los días y apoyar a los que trabajan con nosotros como una gran familia. Inmobiliaria Vela, corredor inmobiliario Rafael Vela, construye y comercializa Casas del Sol, el moderno y revolucionario Sistema Velox, con un equipo profesional de reconocida trayectoria y un sistema constructivo de probada solidez, eficacia y alta calidad. Sistema Constructivo Velox le asegura la posibilidad de disfrutar de la vivienda de sus sueños a un costo más bajo de la tradicional, disminuir los tiempos de construcción de la vivienda dado que la estructura, pisos, paredes y techo se realizan en fábrica sin pérdida de tiempo. El montaje solo insume horas y permite rápidamente dejar erguida la construcción básica del emprendimiento a realizar. Inmobiliaria Vela, corredor inmobiliario Rafael Vela, Batería Saturno, de Eduardo Barbosa, El Arranque que Nunca Falla, teléfono 3446-407119. La imagen reina y azul brillo que me descansa, elevo en cada movimiento de tu sombra, que baila cada vez que mi canción te nombra. En este momento tan hermoso que vivimos, mes de junio. Esperando el... Ya terminando. Terminando, sí. Y esperando el 9 de julio. Ahí vamos. En una de esas... Bueno, dejámoslo pendiente ahí. Que... La independencia, esperamos. ¿Qué te parece, Leo, si vamos a la música? Y hablando de 9 de julio, de la patria. Folclore, ¿qué le parece? ¿Eh? Los ponemos a... Hay un conjunto, que vamos a verlo en pantalla, que tiene que ver mucho con la noche. Sí. ¿Cómo se podrá llamar el conjunto? Los Nocheros. Ahí lo tienen, para el gran musical, Los Nocheros. Me bastará tan solo de tu boca a unir. Y desde la distancia al infinito te hallaré. En cada movimiento pendular de un triste otoño, Y de todo el verano resbalar sobre mi piel. Me bastará tan solo de un te quiero de tu boca. Se escape el cielo adentro hacia una nueva dimensión. Y así aceptaré que solo yo comprendo esta locura. Y nadie más divulgue lo increíble de este amor. Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión. Yo aquí estoy dando sueños y esperanzas, se lo quiero todo. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer. Me juegas a la zar y apuestas con mis... El gran musical y la red de comercios al servicio de la gente. Charadía Materiales. Somos fabricantes de galpones para pollos en todo el país. Charadía Materiales. Empresa líder en maderas, artículos rurales, materiales de construcción, ferretería, pinturas cerámicas y caños de instalación. Contamos con transporte propio. Casa Central en Urdina Rain, Entre Ríos, Avenida Libertad 1676, Sucursales en Santa Anita y Gualeguaychú. Contáctenos sin compromiso en nuestra página web charadiomateriales.com.ar Nuestro mail ventas charadiomateriales.com.ar En Villaguay, corazón de la provincia, los recibe Hotel Casa Grande. Comercialmente, cómodo, confortable y la típica cordialidad entrerriana. Para una feliz estadía, consultas y reservas al teléfono 3455-420-277. Hotel Casa Grande. Hotel Casa Grande, Perón 565, Villaguay, Entre Ríos. Para vivir el futuro hoy, Inmobiliaria Vela. Comercializamos chacras, campos y estancias. Anunciamos nuestro revolucionario lanzamiento habitacional bioclimático. Inmobiliaria Vela, unidad de negocio de la gente. Estamos en Colombo 960, teléfono 3446-4073-45, Gualeguaychú. En el Gran Musical presentamos, Conociendo la Provincia. Y está oficiado por Charadiomateriales. En nuestro espacio, Conociendo la Provincia, vamos a referirnos ahora a Aldea San Juan. Aldea San Juan es una localidad comuna de primer categoría del distrito Pehuajó, norte del departamento de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Se ubica a 42 kilómetros al norte de la ciudad de Gualeguaychú, al sudeste de la provincia. La población de la localidad, es decir, sin considerar el área rural, es de 226 personas hasta el 2001. No fue considerada la localidad en el Censo 1991. La población de la jurisdicción de la Junta de Gobierno era de 466 habitantes en 2001. Las tierras donde hoy se ubica la aldea pertenecieron a Jacobus Spangenberg, quien en 1889 vendió estas tierras a contingentes de colonos alemanes. En 1888 llegaron al puerto de Diamante 19 familias directamente desde el área del río Volga. Luego de una estadía provisoria en aldea protestante, se dirigieron a la zona. Estas tierras eran llamadas Campos Floridos y allí fundaron tres aldeas. El 27 de febrero de 1889, San Juan, San Antonio y Santa Celia. En San Juan se establecieron 30 familias, la mayoría de ellos procedentes de aldeas de Bauer y Meser, a orillas del río Volga en Rusia. El eje de su economía es la actividad agropecuaria. Es una colonia fundada por alemanes del Volga. Posee un templo evangélico, uno luterano y asociaciones de descendientes de alemanes del Volga. La reforma de la constitución de la provincia de Entre Ríos, que entró en vigencia el 1 de noviembre de 2008, dispuso la creación de las comunas, lo que fue reglamentado por la Ley de Comunas número 10.644, sancionada el 28 de noviembre de 2018. La ley dispuso que todo centro de población estable que, en una superficie de al menos de 75 km2, contenga entre 700 y 1.500 habitantes, constituye una comuna de primera categoría y comprende a la aldea San Juan. La comuna está gobernada por un departamento ejecutivo y por un consejo comunal de ocho miembros, cuyo presidente es a la vez el presidente comunal. Sus primeras autoridades fueron elegidas en las elecciones del 9 de junio de 2019. Esto fue Aldea San Juan. Auspicio. Conociendo la provincia. Charadilla Materiales. La más linda tiene que ser, señores. Ahí va a salir. Corizando madrugadas, mi guitarra he de cantar, ve la cuchilla al bañado y Uruguay al Paraná. Entre ríos lindos pagos, flor silvestre del palmar, te debía una chamada y hoy me canto a ver brillar. Desde Colona Diamante, de La Paz, a Gualeguay, Salvador, Gualeguay, Chú, Feliciano, Villaguay. Una gringa me sonríe, trenza al viento, sueños fan. Criolla como esta chamada, Argentina y Federal. Chamarrita Calleira, entre ríos de cantar. Si se prende una chinita, también la pueden bailar. Chamarrita de divina, entre ríos de federal. Carnavales y acordeonas, esta tarde de la paz. Que chamarrita, compadre Rodrí. Que chamarrita, compadre Rodrí. Y Chucuy, Anogoyá, Concepción, Bella Morena, tierra hermosa federal. Rosario, Talapaniento, minuales y charruas. Inmigrantes, el Cirilo y la Plaza Libertad. Federación, tu estandarte, fuerza terna libertad. Paraná, vieja bajada, criolla historia del lugar. Y llamo y desencillando, la poesía del lugar. Paraná, salita a la estrellana, allá en Crespo a mi costar. Chamarrita Calleira, entre ríos de cantar. Si se prende una chinita, también la pueden bailar. Chamarrita de divina, entre ríos de federal. Carnavales y acordeonas, entandarte de la paz. Chamarrita Calleira, chamarrita del lugar. Chamarrita Calleira, chamarrita del lugar. Y allá se va mi alma por ese río Uruguay, ese río Paraná. El ruño bendito del gran patriarca Don Lilar Escandoso. Bastión fundamental de la música, el ferriano. Si se prende una chinita, entre ríos de federal. Y allá se va mi alma por ese río Uruguay, ese río Uruguay. Continuamos en este programa que tantos amigos nos ha traído, hemos hecho, realizado. Y lógico es, ha trascendido y ha ocurrido en el mundo entero esto de la pandemia. ¿Te acuerdas que dije que con la música íbamos a contrarrestar todo eso? Por supuesto, sí, la música es... Cobró vida, la gente se levanta el alma. Claro, sí, sí, el medicamento del alma, ¿no? Y teniendo en cuenta que, si bien no hay que tentar al mal, pero tampoco temerle. Yo estuve viendo desde niño, fíjate todo lo que te voy a contar. Yo leo la Biblia, el libro de todos los libros. Pero un músico, un cantante hace muchos años, me regaló una Biblia. Él era testigo de Jehová. Fíjate la palabra, empecé a leer, a leer. Y he seguido, ¿no? Claro. He seguido. Porque este es el libro de los libros y una palabra escrita en la Biblia bastará para sanar a una persona. Entonces, hoy que la familia está escuchando, me voy a referir a algo que siempre algunos enemigos me logro por eso, porque yo les digo, yo no me abandoné. No me vacuné. Yo me vacuné, sí, contra la poliomilitis, contra la tuberculosis, contra el sarampión. El sarampión. El sarampión, entonces me vacunaba. Pero vi que había mucha competencia de vacunas, la transgénica, la otra, las distintas vacunas de un país. Yo dije, no será un negocio de los laboratorios que no quieren enfermar, porque el negocio de ellos es que hacen enfermos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Guarda, guarda. Que a lo mejor me voy a ganar, me voy a ganar enemigo, pero no me interesa porque no voy a negar la palabra de Dios que dice así. Lucas 10, 19. Fíjense lo que le estoy diciendo en la música. Sepan que les di el poder de pisotear a las serpientes, a los escorpiones y a todas las fuerzas del enemigo y nada podrá dañarlos a ustedes. Eso es Lucas 10, 19. Y yo le dije, escorpión, serpiente, que no, no va a hacer nada. Entonces, ¿qué me va a hacer este bichito que anda en los aires? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Se acabó el bichito? No, todavía no. También está la libertad de que la gente elija si quiere vacunarse o no. Claro, no hay que tentar al mar. Eso es cierto. Imagínate Lucas y le dice que llegó un circo y se escapó un león. ¡Pah! Y anda por aquella esquina. ¿Usted qué hace? Se va a la otra esquina. ¡Bien, bien! ¡Adelante! Entonces, la música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Y la gente va a decir, che, dejate de chamuyo a la chelena. Y vamos a ponerle música así a este gran musical. ¿Qué me parece si podemos bailar a la gente? Que corran las sillas, las mesas y que agarren del brazo a la compañera, ¿no? Nos piden una cumbia. Una cumbia. La cumbia, sí, es para bailar. Anda de moda. Anda de moda la cumbia. Bueno, vamos a la música. Esta cumbia, miren cómo la interpreta este hermoso conjunto, que lo ven en pantalla en el Gran Musical. ¡ mexicanos en Anacalcott! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Vamos a una breve pausa y continuamos con el gran musical El gran musical y la red de comercios al servicio de la gente Esto es Transporte Mosto, una empresa familiar que busca mejorar todos los días y apoyar a los que trabajan con nosotros como una gran familia Inmobiliaria Vela, corredor inmobiliario Rafa Rafael Vela, construye y comercializa Casas del Sol El moderno y revolucionario Sistema Velox Con un equipo profesional de reconocida trayectoria y un sistema constructivo de probada solidez, eficacia y alta calidad Sistema constructivo Velox le asegura la posibilidad de disfrutar de la vivienda de sus sueños a un costo más bajo de la tradicional Disminuir los tiempos de construcción de la vivienda dado que la estructura, pisos, paredes y techo se realizan en fábrica sin pérdida de tiempo El montaje solo insume horas y permite rápidamente dejar erguida la construcción básica del emprendimiento a realizar Inmobiliaria Vela, corredor inmobiliario Rafael Vela Batería Saturno, de Eduardo Barbosa El arranque que nunca falla Teléfono 3446-4071-19 Un perfume que se trata el número que vive en la imagen reina y es su brillo y que me descansa Peleo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra ¡Chau! Soy un hombre Cuidarse en los lechos, quiero ser gollado Con muchísima emoción, ordenación y canto Sin cuartos, alante, a lo bajo y acordeón Así con cabal de olor, ritmo de cuartos Pasó el fiel, el cuarteto de oro Me dieron música, alegría, personal Soy de la Universidad, de la alegría y el canto Me dieron música, alegría, personal Soy de la Universidad, Córdoba Te quiero tanto Soy coro, me gusta el liderazgo Y yo todo sin sola porque así te amas Te amas, te amas Soy coro y me gustan los bailes Me sigo de la vida, si tengo que cantar Y de la ciudad, de las frutas más lindas Del fernes de la vida, de las frutas más lindas Soy coro y me gustan los bailes Soy coro y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del fernes de la vida, madurada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque lleno el acepto De Córdoba, capital Está quedó Y ahí quedó Es todo el radio, tuga, tuga del mejor, es nuestro rock and roll y al amor hay volatrados Que para luz, porque hay que descansar, de todo lo que bailamos Y el martes encarabanados, otra vez hay que lustrar los pepes, porque a algún lado nos vamos Y el martes encarabanados, otra vez hay que lustrar los pepes, porque a algún lado nos vamos Soy Córdoba, eres conmigo en la cola, vive todo sin sol, porque si te amas, te amas, te amas Soy Córdoba y me gustan los países, me siento en el aire, si tengo que cantar Canta Córdoba, donde está la gloria, boca de Espirosa, tú eres tú, lo ves Y si querés yo te llevo para el verbo, donde están los E.T. Mi pirata corredeo De la ciudad, de las cumplir dos vidas, del pepe de la guerra Madorada sin par, soy Córdoba y no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba La que no va a guardar en el aire, no vale Soy Córdoba, eres conmigo en la cola, vivo todo sin sol, porque así te amas, te amas, te amas Y soy Córdoba y me gustan los países, me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas, del pepe de la vida, madorada sin par Soy Córdoba y no siento un momento, porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada, así que De Córdoba De Córdoba De Córdoba En el Gran Musical presentamos Actuando en Familia Y está auspiciado por Inmobiliaria Vela No hace falta que me digas, si en tus ojos he leído, hay que historias de mi amor, que poco a poco se ha extinguido Me dices que te vas, que ya no puede ser, aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Adiós amor, llorando lejos está mi corazón, ya que después te lo guardo de tu corazón, ya que tú crees que te seguiré, que con mi orgullo yo solo lo haré Y con todo el sabor, y con todo el sabor, suenan esos tepales No hace falta que me digas, si en tus ojos he leído, hay que historias de mi amor, que poco a poco se ha extinguido Me dices que te vas, que ya no puede ser, aquí me quedaré Auspicio, actuando en Familia Inmobiliaria Vela Bien, 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 continuamos en este gran musical, gracias, gracias por haber bailado, gracias por escucharnos, gracias por vernos a través de la televisión Cualquier cosa, fíjate vos que vamos a dar el teléfono de la producción El teléfono de la producción, a ver si me acuerdo, a ver, es 3446-535813 Esa, lo vemos en pantalla, ahí está en pantalla, porque comuníquense con ese teléfono que es más seguro Ha habido, se acuerda que les comentaba Sí, había problemas con las líneas No solamente eso, se cayó, y no hemos repuesto los celulares todavía Claro, sí queda comuníquense con esa idea Tenemos 15 únicamente Es de la producción, y ahí pueden enviar todos sus mensajes, sus saludos, sus pedidos de canciones Y por supuesto, los videos para el Actuando en Familia Exactamente, exactamente, estuvo muy acertado Leonardo, escúchame Sí Hable usted Mire, ¿saben qué? Es increíble, faltó Leonardo Tantos llamados El galán ¿Por qué faltó el galán? El galán Y no ha venido todavía Pero están entusiasmadas las chicas con Leonardo Pero vamos a cobrar caro Cobrar caro es la que nos inviten Bueno, vamos a mandarle un saludo a las chicas Y bueno Aquí estamos Pero lo más importante del programa, yo creo que es Los familiares de este programa Que lo ve toda la gente, toda la familia Reunida en un teléfono Adelante de un televisor o una computadora O el teléfono que lo pueden ver por YouTube, ¿no es cierto? Claro ¿Cuál es la página? Bueno, nos pueden encontrar como XvenirTV PorvenirTV O como el gran musical Ponen el gran musical en el buscador de YouTube Y ya va a aparecer en la lupa Claro Bien Ahí van a poder ver este programa Y todos los programas anteriores Perfecto Bueno Vamos a la música Dejate de chamullo, Leo Vamos a la música ¿A qué? ¿Qué reino? ¿Y a usted qué le parece si ponemos algo de cuarteto? ¿Le gusta el cuarteto? Epa, epa ¿Usted lo baila al cuarteto? Pero lo bailo y... Y lo canta Lo canto Mirá Sí, tiene que ser el cuarteto, ¿sí? ¿Sí? Cuarteto Cualquier cuarteto O usted quiere el cuarteto corazón ¿Eh? Pero mire lo que dice Cualquier cuarteto Es mi gran musical Tiene que estar el cuarteto corazón ¿Qué le parece? Bueno, vamos con el cuarteto corazón entonces Ahí está la música del cuarteto corazón Puerto de Santa Cruz Tan lejano y querido Pedacito de frío Sol de mi corazón Mi pequeña canción Con un largo lamento Con la mitad del viento Me lleva a mi voz En los carnavales Yo la conocí Bailando un taquilari Me dijo que sí La luna se miraba Sobre el tiraí Encendieron sus mejillas Color carmesí Se apagaron los rumores Del baile al salir La luna no se miraba Sobre el tiraí Cuando me dices amor Amores te di Labios como rosas Se escucha un gemido Se escucha un gemido Me ha enloquecido pecado Me agredemos de los labios Mierdote sido pecado Cuando una estrella perdida Atruiré mis primeras Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Vamos a una breve pausa Y continuamos Con el gran musical El gran musical Y la red de comercios Al servicio de la gente Charadía Materiales Somos fabricantes De galpones para pollos En todo el país Charadía Materiales Empresa líder En maderas Artículos rurales Materiales de construcción Ferretería Pinturas cerámicas Y caños de instalación Contamos con transporte propio Casa Central En Urdina Rhein Entre Ríos Avenida Libertad 1676 Sucursales En Santa Anita Y Gualeguaychú Contáctenos Sin compromiso En nuestra página web Charadía Materiales Punto com punto ar Nuestro mail Ventas Charadía Materiales Punto com punto ar En Villaguay Corazón de la provincia Los recibe Hotel Casa Grande Cómodo Confortable Y la típica cordialidad Entre Rianas Para una feliz estadía Consultas Y reservas Al teléfono 3455 420 277 Hotel Casa Grande Perón 565 Villa Guay Entre Ríos Para vivir el futuro hoy Inmobiliaria Vela Comercializamos chacras Campos Y estancias Anunciamos Nuestro revolucionario Lanzamiento habitacional Bioclimático Inmobiliaria Vela Unidad de negocio De la gente Estamos en Colombo 960 Teléfono 3446 40 73 45 Wale Guay Wale Guaychú Que lindo ¿No? ¿Cómo están pasando ustedes? Digan En voz alta Si los escuchamos De aquí Bien ¿No? Seguro ¿no? Qué oídos Qué lástima que no hay un tema que se llame 20 de junio 20 de junio es el día de la bandera Sí, el fallecimiento del general Claro, se puede hacer En vez de hacer festejo Bueno, el cristianismo antes Los primeros cristianos festejaban la muerte Claro, sí Hay pueblos que lo festejan como allá en México ¿Y sabe por qué sabe? ¿Sabe? A ver, diga Porque dejaba de padecer el hombre Deja de padecer en este valle de lágrimas Porque la vida es una lucha tremenda Y cuando ya se descargaba todo eso Remontaba a los cielos y ya tenía la paz infinita Claro ¿Te gustó? Sí Era así Pero ahora vamos a dejarnos de esto Y vamos a hacer algo que tenga que ver con la fecha patria ¿Qué podía ser, Leo? Un tango, ¿a usted le parece? Bueno, pero... ¿Les gusta el tango? Sí, hay mucha gente que le gusta el tango Perfecto, perfecto Está la baila, ¿no? Pero tiene que ser un tango con fecha patria Y no sé yo mucho de tango, no sé Pero ¿habrá algún tango del 9 de julio? Y la que viene, fecha Ah, sí Es un hermoso tango 9 de julio Pan, parada, pa, 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 pa Así va a sonar y empieza, ¿eh? Tóquelo Yo de tango no sé nada Bueno, pero... Que esta música, esta gran orquesta Esta es la orquesta Atentos Véanla a ustedes Esto es la música Aferrándonos al próximo feriado Que es el 9 de julio Y esta manifestación Que hacemos el homenaje a la fecha patria De nuestra República Argentina ¡Aplausos! 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 Recuerden que el que cultiva y siembra música cosecha cariño, amor y afecto! Eso irremediablemente Pero el gran musical tiene un comienzo, tiene un final Esto es la televisión Esto es el programa que sale a través de las asociaciones terrianas de telecomunicaciones Está saliendo en Clara también, en la radio municipal Pero muy bien escuchado Y para qué le comento, en Villahuay, en Escorpio Claro A través de Angélica Los días sábados Perdón, domingos Los domingos a las 17 horas Sí, sí, sintonicen esta radio, ubíquenla ahí Pueden escuchar por internet también Sí, 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 sale Este gran musical que nos encontramos a través de distintos medios periodísticos De la provincia, del país, en Buenos Aires En el cono urbano bonaerense Se escucha muchísimo Tenemos muchos amigos ¿Qué es los amigos? Los amigos es el mejor tesoro que tenemos que tener Sí, sí, por supuesto Un tesoro que se gana, ¿no es cierto? La amistad Con el, digamos, compartir diferentes cosas Pero sobre todo con la lealtad La lealtad de uno al otro Sí, vos dijiste que se gana Es un alto costo La lealtad es el alto costo de que sí sea sí Vamos a la música como tema final Sí, vamos a... A mí me gustaría, yo soy... A mí siempre he sido un romántico He sido romántico La música es romántica Te olvidas todos los problemas Uno vuela En la música en una vuelo Recordándole que próximamente vamos a convocar A músicos que sepan enseñar Ya sea piano, guitarra, batería A través de la Sociedad Única de Músicos y Adherentes Para dar clases Yo me comprometo a dar clases de acordeón Muy bien, muy bien No sé si estaré a la altura Pero me voy a arriesgar Vamos a la música Sí, nos vamos despidiendo de este gran musical Hasta el próximo gran musical O cuando nos vea ¿Vos te acuerdos que pongamos una chica como esa que... ¿Cómo es esta? Mira, que canta muy bien la cumbia Y es muy bonita Y lógicamente Lo mejor puesto en la tierra son las mujeres Sí, sí, por supuesto El mejor regalo del que nos dejó Dios ¿Cierto? Y el hombre es como el oso ¿Cuándo? Usted ahí... Ese ya lo sé Cuanto más feo, más hermoso, ¿no? ¿Y la mujer? Como la camella, dijo usted Ajá Cuanto más fea, peor para ella, dijo usted Pero mirá cómo se acuerda, ¿eh? Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos Y vamos a ponerle música Adelante y hasta el próximo gran musical Para ti Coquipela Ray Pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más Eres cielo de mi esperanza Hoy pilar, vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero no solo ayer Pero no solo ayer Ni te acuerdas de mí El que no me deja vivir ¿De qué no puedo desistir? Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero la solo y él y tú Ni te acuerdas de mí Pero la solo y él y tú Así pasó el Gran Musical Programa que está bajo la conducción de Carlos Alberto Michelena Y la co-conducción de Leo Morán Es una realización de SUMA Sociedad única de músicos y adherentes